Estamos terminando el capítulo 2 de Neemías. Hablábamos el otro día en el versículo 18, para los que tienen la Biblia ahí a mano, del capítulo 2, cuando Neemías reunió a todo el pueblo, reunió a los principales del pueblo, les comunicó lo que iba a hacer, el plan que tenía, la visión que tenía, y dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, dice esta versión, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Ahí terminamos el otro día, con esta promesa que hicieron los príncipes, con esta promesa que hicieron los levitas, con esta promesa que hicieron seguramente los maestros, las personas de oficios y también las familias. No se iban a quedar en el estado que estaban, no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que se habían hecho un compromiso, amén. Levantémonos y edifiquemos. Así que ahí estaba el compromiso de todas las personas que Nehemias había reunido, los que estaban con él también, sin duda. Ahora, fíjense que ya en el versículo 19, todavía no habían empezado la obra, y cuando usted encuentra la palabra pero, en la Biblia, el pero muchas veces significa dificultad, ¿no? Algún obstáculo más, digamos, algún pero, ¿no? Cuando a veces estamos hablando y alguna persona nos dice, pero, uy, puede significar un obstáculo. Y acá lo es, porque el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron, Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Jerem, el árabe, dice, hicieron escarnia de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que vamos a hablar un poquito de estos dos versículos rápidamente. Estaban decididos ellos a reconstruir, estaban decididos a restaurar. Es fácil recordarse porque son tres R. Estaban decididos a hacer restitución. O sea, no solo edilicia, porque a la par de ellos, los levitas, con la dirección de Edras, iban a restituir, estaban preparando las cosas del templo para restituir la reunión, para restituir la alabanza, para restituir la adoración. Por eso también hablamos de restitución. O sea, todo lo que se hacía en Jerusalén iba a ser restaurado. Y ellos estaban dispuestos, a pesar de estas amenazas, estaban dispuestos a hacerlo. Y esa es la respuesta. Muchas veces cuando enfrentamos oposición, hacemos silencio. Y quizás está bien hacer silencio para ver de qué se trata, de dónde viene la oposición y quiénes son los que se oponen a la obra de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Pero hay que dar respuesta. Nehemiah nos enseña de que cuando hay una oposición y hay argumentos en contra, levantados, contra el trabajo, contra la obra que se está haciendo, contra lo que se quiera hacer, hay que dar una respuesta. ¿Sí? Hay que dar una respuesta cuando se desprecia. Porque lo que ellos, lo primero que hicieron es despreciar, es denigrar. Hoy los jóvenes, cuando escuchamos, ellos hablan de ningunear. Esta palabra escarnio significa eso, ningunear. ¿Qué van a hacer ustedes, no? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes, los judíos, no? Sí. Obviamente, fíjense que también en la oposición hay argumentos engañosos. ¿Sí? Hay mentiras. Los que se oponen generalmente lo hacen, no solo nos denigran, denigran las personas que están trabajando, ningunean, ¿sí? La obra, lo que se va a hacer, sino que, fíjense el argumento, ¿os revelaréis contra el rey? Un argumento con engaño, un argumento con mentira. Ahora, en la respuesta de Neemías, él no le da a saber que tiene la autorización del rey. Pero estos ya están levantando argumentos falsos. Están levantando argumentos mentirosos. Y hay que dar una respuesta, ¿sí? Obviamente sin atacar, obviamente sin ofender, pero con argumentos sólidos. Fíjense la respuesta de Neemías. El primer argumento, y siempre debe ser así, el primer argumento, el Dios de los cielos. El Dios de los cielos. Él nos prosperará. O sea, él nos va a dar todo lo que falta para la obra. ¿Sí? Él nos va a dar las fuerzas, él nos va a dar las personas, él nos va a dar los obreros, él nos va a dar la sabiduría para hacerlo, él nos prosperará. Cuando se habla de prosperar, no tiene que ver solamente con lo material, como algunos lo utilizan, si no tiene que ver con todas las cosas. También tiene que ver con estas cosas. ¿Cómo defenderse frente a los ataques? ¿Cómo responder a la oposición? En eso también Dios prospera a sus siervos. En eso también Dios da sabiduría. ¿Qué hay más importante que la sabiduría? En los proverbios. No hay nada más importante que la sabiduría. La sabiduría es más importante que el oro. La sabiduría es más importante que la plata, dicen los proverbios. La sabiduría es más importante que las riquezas. Qué bueno es que Dios, cuando tiene un plan, cuando tiene un propósito, cuando tiene una obra ya avanzada, todavía no se habían empezado a edificar los muros. Dios, Dios, sabiduría, ¿no? A Nehemias para saber responder a estas amenazas. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Primer argumento. Segundo argumento, nosotros, que somos sus siervos, le vamos a obedecer. Le vamos a obedecer a este Dios. Nos levantaremos y edificaremos. Como diciéndole, bueno, ustedes podrán seguir con sus amenazas, ustedes podrán seguir con su ninguneo, ustedes podrán seguir con sus argumentos mentirosos. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Qué bueno es que tengamos el firme propósito, que tengamos la convicción. Acá entra la fe. Acá entra la fe. No importa lo que viene de afuera. No importan las amenazas. No importa si estos hombres tienen armas, y de hecho las tienen, porque el árabe es el rey de la zona del sur y del oeste de Jerusalén. Los amonitas están en el este, están del otro lado del Jordán. También son gente de guerra, ¿sí? Son enemigos de Israel históricamente. Cuando uno ve la historia de Israel, Israel tiene muchos enemigos. Se ha hecho de muchos enemigos. Y no es que Israel haya querido tener esos enemigos. Cuando el pueblo de Dios quiso pasar para entrar a la tierra prometida, algunos, algunos, pacíficamente, entendiendo la voluntad de Dios, los dejaron pasar. Y otros no, los dejaron pasar. Se enfrentaron a ellos, se opusieron, y les hicieron la guerra. Estos mismos que les hicieron la guerra, cuando el pueblo de Israel quería entrar en Canaán, no los dejaron pasar. Así que se constituyeron enemigos. Estos mismos enemigos son los que le están diciendo ahí, ustedes no van a levantar el muro. Ustedes no van a levantar las murallas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién se cree que son ustedes? Eso le están diciendo, ¿no? Nosotros le vamos a hacer la oposición, nosotros le vamos a hacer la guerra. Literalmente, le están diciendo eso. Qué bueno estos argumentos, ¿no? Nosotros, sus siervos, los siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni de derecho, ni de memoria en Jerusalén. Tercer argumento. Ustedes no son partes. Ustedes no son parte del plan de Dios. Ustedes no son tenidos en cuenta. Ustedes no conocen la revelación de Dios ni la visión de Dios para su pueblo. No forman parte de su pueblo. Por algún motivo, Dios no revela su voluntad a todos, ¿verdad? Por algún motivo, Dios ha levantado un pueblo. El pueblo de Israel antiguamente, ahora ha levantado al pueblo de Dios. Hebreos, gentiles, todos los que invocan su nombre, todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no importa de qué raza, de qué etnia, son parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, pero no todos forman parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Los que no forman parte del pueblo de Dios muchas veces se oponen. Se oponen. ¿Sí? Con diferentes cosas. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que el Dios de los cielos nos prosperará. Él está, él va delante nuestro, él está en nuestra retaguardia, ¿sí? Él va preparando el camino para que su pueblo pase, para que su pueblo construya, para que su pueblo recibe el mensaje de la palabra. Él va delante nuestro. Y esa es nuestra seguridad y nuestra convicción. Miren, si algún pueblo ha tenido que enfrentarse con enemigos, ha sido el pueblo de Israel. Ni hablar, salir de la esclavitud, de Faraón, ¿no? Enfrentarse a las potencias, a los imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio en medio persa. Vaya si han tenido que enfrentarse oposición, ¿verdad? El pueblo de Israel, los griegos, después, los romanos, en el tiempo de Jesús. El holocausto, el genocidio, alemán. Cuánta oposición, ¿no? Cuánta enemistad contra el pueblo hebreo, contra el pueblo de Dios. Y ni hablar de la iglesia, ¿no? Cuánta oposición, cuánta enemistad ha tenido que atravesar a lo largo de su historia la iglesia, ¿verdad? el pueblo de Dios. Bien, hermanos, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Amén. Amén. Somos sus siervos. Y esta promesa que hemos hecho, cada uno debe servir al Señor, cada día la tenemos que reivindicar, ¿verdad? Decirle, Señor, acá estoy, acá están mis manos, acá está mi fuerza, lo que puedo hacer, lo poco o lo mucho que cada uno puede hacer, va a ser de gran bendición para otros. Amén. Va a ser de bendición cada maestro cuando prepare una clase para esos niños. Va a ser de bendición cada poste que se coloque ahí en el potrillo, cada metro de alambrado, va a ser una gran bendición para ese lugar. cada cosa que se haga en el chorro, hermano, cada cosa en la cual uno levante va a ser de edificación, sea material, sea la palabra, sea la semilla sembrada, va a ser de edificación. fíjense como dice Jesús, ¿no? La semilla sembrada en buena tierra da fruto por cien, ¿no? Por cientos. Una sola semilla. Una sola semilla que cae en buena tierra. Así que, hermanos, esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo, a sembrar, a no bajar los brazos, ni aún en medio de gran oposición. Amén. Amén.